Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a todas las consiguiencias a este evento y agradecer también su presencia a todas las autoridades que hoy se encuentran aquí. Sabemos que este fin de semana es bastante complicado en las agendas de todos. Hoy conmemoramos el día del libro que se celebra para formular la lectura, la industria, el editorial y la protección de la propiedad intelectual. Y para ello hemos conseguido reunir a diversos escritores de nuestra comarca, aunque también quiero mostrar nuestra gratitud por su participación. Explicaré así de una pequeña introducción de este acto a grandes rasgos cómo se van a ir sucediendo los diferentes encuentros que tenemos programados. Para que sepan que estén en la zona que estén, en esta sala o en la biblioteca, podrán disfrutar de todo lo que vaya aconteciendo. En primer lugar, intervendrá en esta sala Rafael Llanes dando una conferencia que se podrá ver y oír desde la otra sala a través de la pantalla y el sonido que hemos colocado. Les seguirá la intervención de Bruno Mesa, que presentará su nuevo libro en la Biblioteca de Aristides de Ferrer, sucediendo exactamente lo mismo. Se podrá ver y escuchar en esta sala a través de la pantalla. Esperamos que disfruten de este acto, que tanto Ricardo Ramos como yo hemos preparado con mucho cariño. Solamente me queda recordar que el uso de la mascarilla se recomienda en espacios cerrados cuando no se pueda mantener una distancia prudencial y agradecer de nuevo su asistencia y dar paso a Felicidad Batista, que es la encargada de presentar la primera intervención. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Arafo, al taller de literatura Aristides Ferrer García y por supuesto a todos y cada uno de los asistentes, todos, amigos, familia de Arafo. Escribió el poeta y también bibliotecario argentino Roberto Juarrón en su poema Biblioteca lo siguiente. El silencio es allí diferente, todo el amor reunido, todo el miedo reunido, todo el pensar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida y además todo el sueño que pudo despejar el árbol de la noche. Y emociona celebrar aquí este evento a escasos metros en compañía del legado bibliográfico de Aristides Ferrer García. Un arafero que, más allá de la docencia y de su compromiso político, fue uno de los grandes intelectuales canarios que supo rodearse de pintores, artistas, poetas, además, por supuesto, de su medio académico. El que fuera alcalde y también intelectual de las formas que era canarias, Juan Doreste, lo llamó en su libro, cuatro, cuatro, perdón, del penal, memorias de un tiempo de confusión. Al pie de una foto donde aparecía un joven Aristides Ferrer, corpulento y con un cigarrillo en la comisura de los labios, lo llamó el guanche, y lo llamaba en ese penal el guanche de Arafo. Era un profundo amante de los libros, consciente de la función de la escultura. Esta es, estar siempre al alcance de todo. Donó su biblioteca, como saben, a nuestro municipio. Alrededor de 7.000 ejemplares que, entre otros, contienen buena parte de la literatura canaria del último siglo. Un legado que habla de un hombre generoso, cercano, de una gran humildad, y también de su mira certera sobre la inexistencia de un futuro sin un sólido presente cultural. Y así, nuestro insigne paisano consideró que el fin de esta donación no era otro que poner la biblioteca a disposición de lectores e investigadores. Nos encontramos, por tanto, rodeados de un tesoro bibliográfico canario de incalculable valor de conocimiento, historia, fuente documental, pero sobre todo una caudalosa galería que lleva infinitas pipas de agua del saber y del bienestar emocional, el que proporciona siempre la lectura, aprender y sentir. En este espacio con aroma a biblioteca, tengo el honor y también la alegría de presentar a un gran escritor de nuestra literatura canaria, a un ciudadano implicado en la vida social y política de nuestras islas, y sobre todo un admirado y querido amigo. Y por supuesto, fue mi profesor de matemáticas de GB del Andrés Orozco Batista, cuyas notas no quiero recordar, y afortunadamente él mantiene el secreto profesional. Rafael Llanes, Mesa, aunque nació en Guimar, por supuesto, aquí también lo consideramos un arafeo más. Es doctor en periodismo, licenciado en ciencias de la información por la Universidad de la Laguna y diplomado en magisterio. Ha sido profesor universitario, no universitario, director de diferentes centros docentes, tuvimos la suerte de que estuvo en Arafo de los años ochenta hasta el noventa. También ha ocupado cargos políticos como concejal, alcalde de Guimar, consejero del Cabildo, insular de Tenerife, viceconsejero de empleo y emprendeduría del gobierno de Canarias y actualmente, y afortunadamente, está como diputado del Común. Ha publicado como investigador y docente universitario en ciencias de la información los libros Ángel Acosta, un escritor majorero en el periodismo tinerfeño, publicado por el servicio de publicaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura. Géneros periodísticos y géneros anexos. Una propuesta metodológica para el estudio de los textos publicados en prensa, en editorial Fragua de Madrid. Antología periodística de Ángel Acosta, del servicio de publicaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura. Comunicación política y periodismo, apuntes para la eficacia del mensaje persuasivo, también de editorial Fragua de Madrid. Y géneros anexos en el alrededor del mundo, en 1899, editado por la editorial académica Scherbrücken, en Alemania. Y como escritor de narrativa, por supuesto, su novela achacaica, seleccionada entre las diez finalistas, como bien saben, del Premio Planeta 2010, y La Tierra que vive desnuda, 2014. Y me consta que también ha terminado una novela inédita y que esperamos leerla. Dice el autor, yo trato de hablar del cafésino canario desde el espacio que lo identifica, desde su soledad, su tragedia y su original modo de vida. Y en esa visión, no exenta de surrealismo y de realismo mágico, sus novelas indagan, exploran y alumbran sol y sombra sobre el mundo rural egineño, sus esperanzas y sus dramas cotidianos, su lucha contra el medio y sobre todo el surquear los terrenos yéramos habitados por las malas hierbas de la desigualdad y la injusticia. Sus novelas, cuajadas de ricas e intensas constelaciones de personajes, ponen voz a silencio, palabra al urular de los alicios, mirada a un mundo que es nuestro, pero que a veces la calima de la injusticia lo cubre. Pero como toda buena literatura, su obra trasciende del ámbito local, a un planteamiento más universalista de los temas, puesto que, aunque transcurran en nuestros valles, en nuestras tierras, en nuestros mares, los temas son la soledad, la marginación, el arraigo, la pasión, como les decía antes, la injusticia también. Modos y formas de ejercer poder que se pueden extrapolar perfectamente a la sociedad actual. Un buen escritor. Un escritor de oficio lo es porque escribe, como escribe y para lo que escribe, pero también porque lee. Y a Rafael Llanes se dan estas circunstancias y otras más, como la palabra exacta, el lenguaje preciso, cuidadosamente tallado, a veces totalmente podado o la revisión constante de sus capítulos. El autor, como gran e incansable lector, no pocas veces nos hemos citado en torno a un café para hablar de literatura e intercambiar libros, donde el tiempo desaparece y pasa a medirse en historia, personajes, contextos históricos, párrafos, frases, pensamientos y no en minutos. Porque Luis Borges dijo, hay escritores que tratan de reflejar el mundo en un libro, hay otros más raros para quienes el mundo es un libro. Tenemos pues, esta tarde, el privilegio de escuchar a un escritor que reúne ambas circunstancias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. 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 lo primero que quiero decir es que me encuentro muy feliz de estar aquí en mi segundo pueblo un lugar donde viví años inolvidables en una época muy bonita felicito al ayuntamiento de Arafo por celebrar el día del libro por hacerlo aquí en un lugar tan especial y además es un acto tan variado con esta charla, una audición musical la presentación de un libro y la lectura de varios escritores arafenos felicitar al taller de escritura por colaborar en este acto y por elegir el nombre de Aristide Ferrer yo conocí a Aristide Ferrer en mi infancia era amigo de mi padre recuerdo que era enorme con una voz muy gruesa con muy buen humor y recuerdo que se decía que efectivamente fue represaliado y sin embargo no guardo ningún rencor un agradecimiento especial a Ricardo que es el motor de todas estas cosas relativas a la literatura y a felicidad bueno, no me acuerdo de su nota no me acuerdo me acuerdo que era una luna extraordinariamente silenciosa y ven ustedes por donde uno lo perdían hablando ella lo aprovechó y lo volcó en la escritura gracias bien el día del libro es una buena oportunidad para hacer una reflexión sobre el momento que vive la literatura en sus dos vertientes la de quien lee lo que otros escriben y la del que se atreve a ofrecer a los demás una creación propia los dos actores de lo que hoy celebramos el escritor que abre su universo interno sabiendo que en el momento de su publicación la obra deja de ser suya y el lector que es quien termina interpretándola y por tanto aprovechándose de ella por eso es tan apasionante expresar por escrito los recuerdos y las ilusiones por esa razón es tan fascinante imaginar relatos y exponer realidades íntimas con personajes para provocar emociones porque se hace sabiendo que otros serán su dueño dice Valga Llosa que si la vida vale la pena vivirla es porque gracias a ella podemos leer para hablar en historias ajenas y fantasear para hablar con las propias además creo que escribir es un refugio oportuno en el momento que vivimos cuando observo la conducta de algunos medios informativos y la nueva realidad surgida con las redes sociales llego a la conclusión de que quizás son tiempos en los que la cultura no está de golpe los medios informativos tienen un papel esencial en un estado de derecho no solo deben informar estimulando a nosotros la crítica y el debate riguroso también tienen la función de educar en valores mientras entretienen los medios informativos son necesarios para ejercer el papel de observadores permanentes de las instituciones como control democrático tienen la obligación de ser los garantes de la información veraz es un derecho fundamental sin embargo desde algunos medios especialmente audiovisuales se promueve la distracción burda que no respeta la intimidad de las personas se habla y se opina sobre la vida privada de personajes inconsistentes logrando que la calumnia y el insulto formen parte de lo cotidiano con las redes sociales ocurre lo mismo constituyen un avance prodigioso en las comunicaciones facilitan la relación directa con la administración pública proporcionan la información inmediata sobre lo que ocurre en cualquier punto del planeta y permiten la comunicación individualizada con otras personas pero también aquí existe el uso perverso es demasiado frecuente el burro que sustituye al comportamiento ético vemos con inquietud que los mensajes de odio se extienden de forma peligrosa basándose en la libertad de expresión las redes sociales son un medio tan abierto a la participación anónima que es aprovechada para difundir informaciones falsas e incluso propagar teorías irracionales negando evidencias científicas es el triunfo de la superficialidad una frase ocurrente en twitter puede sustituir a un argumento sólido y detrás de la sonrisa glamurosa publicada en instagram y la búsqueda ansiosa de un me gusta en facebook encontramos vacíos que la literatura podría cubrir el pensamiento que ilustra la jornada de hoy dice un libro es una puerta al universo y una ventana por donde escapar felicito a su autor intuyo que fue ricardo estoy convencido de que ante este panorama los que nos resistimos a aceptar un mundo así podemos usar la literatura como una ventana por donde escapar del mal gusto basado en la frivolidad decía Voltaire que la escritura es la pintura de la voz pues bien son necesarios muchos libros para pintar numerosas voces que sirvan de contrapeso a esa simpleza que intenta envolvernos por eso hoy celebrando el día del libro aquí en Arafo quiero reivindicar la literatura como herramienta para ser feliz como instrumento útil para alejarnos de tanta vulgaridad y como soporte para orientar las preferencias en otra dirección porque la literatura no cambia el mundo pero permite tomar conciencia para trazar nuevos caminos los libros no deciden el futuro pero ayudan a reflexionar que es el paso previo a cualquier transformación social una creación literaria no discuta no discute pero puede agitar inquietudes dormidas la razón es muy sencilla el comportamiento humano está condicionado por el lenguaje y la literatura tiene como único utensilio la palabra recuerden 1984 la genial obra de Orwell en la que describe un régimen totalitario del futuro con un departamento dedicado a suprimir palabras como método para destruir ideas basado en un argumento que nos debe hacer reflexionar decía cuando no exista la palabra libertad nadie podrá reclamarla sin ninguna duda no seríamos lo que somos sin los libros que un día leímos nuestro espíritu crítico se formó gracias a esas palabras nos hicieron menos conformistas más inquietos e insumisos más libros más libres decía el tierno Galván muchas aspiraciones individuales y colectivas vienen de lecturas en las que descubrimos ideas a través de las palabras leer puede ser una forma de protestar no solo escribir es una oportunidad para musear en la ficción sobre aquello que no nos gusta para Borges el libro es una extensión de la imaginación y la memoria fantasías y recuerdos que comparte el autor de la obra con quien lee su página en un diálogo invisible de ideas reflexiones discrepancias y complicidades en esa conversación el libro ofrece un argumento en silencio incitando en el lector una actitud reflexiva que puede llegar hasta derribar esas fronteras que se construyen con las razas los idiomas las religiones y la estupidez lejos de esas identidades creadas para enfrentar esta es la literatura universal navegando entre los dos únicos mundos que reconoce el real y el ficticio escribir es profundizar en la realidad para volar hacia la ficción y es imaginar para acercarse a lo cotidiano en ese itinerario enrevesado discurre la literatura como fiel reflejo de la vida lo que vemos y lo que soñamos lo que somos y lo que queremos ser lo que se acepta como incuestionable y lo que parece imposible lo que puede ser y lo que nunca será como la alegoría de la caverna de Platón es posible que en nuestra vida solo veamos apariencias que no percibamos lo auténtico y como consecuencia que la ficción literaria sea lo que mejor muestre la realidad hay novelas llenas de imaginación que son el reflejo de las interioridades auténticas del ser humano y presenciamos situaciones reales de la vida diaria que parecen sacadas de la ficción esta misma pandemia que vivimos en el siglo XXI es ficción o realidad si hubiéramos leído en una novela lo que hemos pasado en estos dos años nos parecería que su autor traspasa los límites de una fantasía razonable eso es la literatura el arte de reflejar la vida habitual como si fuera producto de la imaginación y el de contar todo lo imaginable como si se tratara de algo cotidiano no hay nada más verídico que una realidad imaginarias ni nada más creíble que una ilusión bañada de creatividad para hacerla pero simple y es así porque los libros contienen valores que sobrepasan los lugares y las épocas producen las mismas emociones aquí que en La Habana en Calcuta en Dakar o en Nueva York los mismos sentimientos al vivir amores desengraños lealtades y traiciones las mismas alegrías las mismas decepciones son sentimientos que viven en todos los seres humanos y que superan el testarudo paso del tiempo un libro congela el momento en el que se escribe para que el lector lo traslade a su época siempre son de actualidad porque sigue vigente la incomprensión que reflejó en Metamorfosis hasta el punto de transformarse Gregorio Sanz en una fucaracha y es actual Miguel de Cervantes porque siempre hay alonsos de Quijano que se atreven a luchar contra los molinos de las verdades absolutas que nadie discute y también porque encontramos algún Sancho encumbrado como gobernador de Barataria con asesores que logran disimular su simpleza y es actual Tomás Moro porque siguen existiendo utopías hacia las que dirigirse sin que la brutalidad bélica que hoy sufrimos nos impida soñar con una sociedad humanista y solidaria y es actual García Márquez porque cada uno de nosotros tiene su particular macondo donde refugiarse y realizar fantasías cuando nuestro entorno deja de ser estimulante y es actual Virginia Wolf y Juan Rulfo y Pablo Neruda y Andrés Gémino y Mario Benelettino pero a todos ellos no les bastó con escribir para formar parte de ese mundo maravilloso que es la literatura tuvieron que contar con un elemento indispensable el lector sin él no es posible si no llega al público no es una obra literaria y muchos intentos quedan en el camino ¿cuántos relatos no logran publicarse? ¿cuántas novelas se han quedado durmiendo en gavetas cubiertas de miedo escénico? ¿cuántos poemas murieron de timidez en la memoria de un ordenador? ¿cuántos manuscritos terminaron en papelera anónima? ¿cuántas historias soñadas por autores desconocidos fallecieron antes de nacer? el libro es esa puerta al universo que anuncia el cartel de este acto con la que podemos asomarnos al abismo de creaciones ajenas y con la que podemos abrirlo para que los demás descubran algo de nuestro mundo interior les animo a abrir esa ventana de la literatura para huir de lo que no nos gusta y les animo a abrir la puerta que conduce a la creatividad termino y lo hago con una cita de Emilio Lledó que espero le guste tanto como a mí dice así el libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera que llevaba la experiencia de vivir hacia la grada del ruido muchas gracias ahora comenzará a reclamirse la presentación del libro de Bruno Mase Bueno, buenas tardes bienvenidos bienvenidas a la Casa de Seguridad del Gajo y más a este lugar que es la Biblioteca de Arisky de Ferrer a mí me ha tocado esta tarde por primera vez en toda la pantalla quitarme la mascarilla delante de un gran público y aparte de eso presentar a Benito Romero licenciado de filosofía programador cultural comentarista radiofónico jurado cinematográfico con muchas reseñas y artículos publicadas en revistas como Piedra y Cielo Cuadernos de la Ternia o Laguna revista de filosofía y la Salamantra ebria así como Los Blocks Tiros de Arena y El Viaje de Cuba en 2018 publicó el libro de aforismo Horizontes Circulares con el que obtuvo el premio Hada de los lectores al mejor libro de aforismo promovido por la Asociación Cultural Apeadero de Aforismo y en 2019 obtuvo el segundo premio de aforismo La Isla de Siltolar con su libro de Saúl él tiene esta tarde la función de presentar el libro de aforismo planes de fuga de Bruno Mesa y Bruno Mesa autor de los poemarios El Laboratorio Nadie el libro de Fabio Monte y Testigos de Cargo además del libro de cuento Curar y Otra Fisión la novela El Hombre Encuadernado el volumen de aforismo y ensayo Argumentos en Busca de Autor y el diario romano No Guardes Nada en tu Concilio en 2021 publicó el libro de aforismo planes de fuga poemas suyos han sido traducidos al francés al alemán al griego y al sueco ha obtenido el premio internacional de poesía Fundación Loeve a la joven creación y el premio internacional de relato breve Julio Cortázar y además de ello ambos son dos valientes pues son licenciados en filosofía y hacer que la gente piense un poco en estos tiempos con tanta incertidumbre para mí es un acto de valentía los dejo con ello Bueno veo que se me escucha Buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir en el día de hoy a la casona de Secundino Delgado en Arafo a la presentación de planes de fuga el noveno libro de Bruno Mesa Mesa es desde hace tiempo uno de los escritores más sólidos e interesantes del panorama nacional y por méritos propios uno de los poquísimos autores canarios que cuenta con auténtico nicho de mercado es decir con un grupo de lectores incondicionales que reciben cada libro suyo como si fuera un acontecimiento como pudieron serlo en su momento los estrenos de las películas de Stanley Kubrick tanto por el dilatado tiempo que mediaba entre una y otra como por lo que intuías que ibas a encontrarte un festín estilístico de primer orden creo que no exagero si afirmo que con los libros de Bruno Mesa sucede igual se hace derrogar su anterior entrega literaria data de hace 6 años aunque creo que en breve nos llegará además de este título otro nuevo no sé si él nos quiere adelantar algo aquí hoy sobre esto pero cuando llegan sus libros se agradecen porque en ellos como en las películas de Kubrick todo está perfectamente medido y estudiado no hay rincón de la página desaprovechado o peor aún que ningunea al lector mediante manierismo y triquiñuelas pero antes de seguir leeré unos poquitos datos biográficos para citaros a su autor Mesa nace en Tenerife en el año 75 y se dio a conocer literariamente a los 25 años cuando ganó el premio internacional de poesía Fundación Leves por el laboratorio su primer poemario al que posteriormente seguiría nadie el libro de Fabio Monte personalmente mi favorito entre sus poemarios y testigos de cargo en narrativa han publicado el libro de rato o la de otras ficciones y en 2009 la novela El hombre encuadernado título que inexplicablemente ha pasado desapercibido o al menos eso percibo yo dentro de su producción y que acaso merece preivindicarse ese mismo año de 2009 vio a la luz otro de los títulos mayores de Bruno Mesa argumentos en busca de autor que es por cierto como se titula su blog personal que todavía mantienen activo en el año 2010 Mesa obtuvo una beca de creación y crítica literaria de la Academia de España en Roma y esa fructífera estancia de un año en Italia dio como resultado el que no sé si será su mejor libro pero desde luego si es el que más veces he leído hasta en tres ocasiones el cuaderno de viaje no guardes nada en tus bolsillos texto sobra decirlo delicioso de planes de fuga el libro que nos ha traído hoy aquí se ha dicho hasta el momento que es un libro brillante depurado bien trabajado y sin altibajos comparto sin fisuras cada una de estas alabanzas como lector veterano que empiezo a ser del género aforístico puedo afirmar con conocimiento de causa que los aforismos de planes de fuga han sido sumamente meditados y están perfectamente pulidos o dicho de otro modo son los más alejados de la mera ocurrencia esto es la inteligente antítesis de la precipitación que nos da la literatura de nuestros días espero que sepa disculpar mi osada falta de originalidad por sumarme a la fiesta literaria que supone este libro a diferencia de lo que están proclamando los enemigos del aforismo que han surgido en los últimos años y que caen en el reduccivismo de introducir todo en el mismo saco no pienso que el aforismo o la máxima o la sentencia o el fragmento literario deba disculparse por existir que sea visto como una escritura una escritura necesariamente fácil al contrario precisamente su brevedad requiere de una exigencia mayor como ha subrayado con latino Sergio García Clemente un autor para quien el aforismo representa el reto de la concisión en la medida de que cultivar lo supone en sus palabras el desafío de intentar decir algo significativo con muy pocas palabras es la búsqueda de lo esencial del cuanto más breve mejor y aquí aprovecho la coyuntura para plantearle a Bruno una serie de preguntas relacionadas con el aforismo la primera que bueno creo que son dos y en realidad dice ¿tú opinas de las críticas cada vez mayores que está recibiendo el género aforístico en cuanto al género? no por la calidad de los textos sino como género porque al final lo que debería valorarse es la calidad del texto lo digo porque un tiempo a esta parte parece que los que cultivamos el aforismo tengamos que pedir continuamente disculpas de antemano por dedicarnos a ello y no a otros géneros como por ejemplo la novela negra que está tan tan pobre gracias a nuestra presentación antes de responder les tengo que dar las gracias a la invitada de Arafo y a sobre todo a la gente del taller los amigos del taller a Ricardo Ramos a Carmen a Miguel a Juan por la generosidad por crear todo esto y en realidad yo solo le dije a Ricardo un día que quería presentar mi libro pero bueno que han creado una cosa muy grande y me alegro y me alegro también estar aquí y dar las gracias a Benito por la inmensa generosidad de estar aquí porque también Benito él es muy humilde es un excelente uno de los mejores aforistas que hay en la cifra y con respecto a la pregunta que me dice si es cierto que hay una especie de inflación cuando se habla del aforismo pero para mi quizás no sea lo más preocupante quizás lo que me preocupa más es la perversión de los géneros creer no pasa solo con el aforismo pasa con la poesía pasa con muchos géneros y diría que pasa sobre todo con muchos escritores es como si existiera la necesidad de ser escritor pero no de escribir la necesidad de el elemento público y eso es algo que a mí me fastidia bastante a los que llevamos muchos años en esto creemos que es una perversión y que además está siendo alimentada por alguna de grandes hitos pero más allá de eso hay una frase que yo tengo de Juan Carlos Sonetti que es un escritor que admiro mucho en mi escritorio que simplemente dice hay dos categorías de escritores los que quieren ser escritores y los que quieren escribir y ojalá pertenezcan a los segundos el hecho público digamos es algo totalmente secundario el verdadero diálogo sucede cuando vosotros leéis el libro ahí es donde se produce la ejecución en el sentido más duro del término es decir toda lectura íntima es una ejecución pública además no tiene ningún valor con el tema de la exposición te me estás adelantando un poco perdón no, no, tranquilo no pasa nada pero está bien que esté todo al final ligado otra pregunta también relacionada con el aforismo comparte la idea de Sergio ver si es de mente de que ya se ha sobrepasado el apogeo del aforismo de que ya hemos llegado al tope máximo y después de un año de evolución gracias sobre todo a las redes sociales y que ahora solo queda que el género regrese a los suburbios de la relación literaria que ha estado durante el punto de tiempo es una ocultada de Sergio es una bueno, una forma que en realidad quisiera que estuviera en la sombra como el porcelino de Inter italiano y quisiera que estuviera escondido porque él él siente que escribe por una inmensa minoría y que todo lo que tiene que ver con la gran visibilidad de la literatura no le interesa nada y yo en buena parte estoy de acuerdo con él pero no porque de ser se lea menos sino porque creo que todo lo que tiene que ver con el espectáculo de la literatura no me interesa nada me interesa reflexionar es decir que la literatura sea puente hacia la vida que sea puente hacia la reflexión pero de verdad no solo retóricamente hablando si es solo retórica no me sirve para nada claro bueno y la última que a lo mejor yo creo que puede interesar bastante a nuestra audiencia de que manera tú personalmente porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo pero tú personalmente como montar un libro de aforismo bueno es un es un proceso que seguramente si quieras hablar de ello si, si los que están aquí que vienen a mi taller ya lo han escuchado muchas veces pero bueno es un proceso lento pero no necesariamente angustioso es decir yo estivo muchos proyectos a la vez probablemente de literatura fragmentaria o puedo estar escribiendo un libro de cuentos o un libro de poema y cada cierto tiempo se me puede ocurrir un aforismo o una nota que yo creo que puede ser aforística y eso puede surgir en la escritura misma o puede surgir luego donde me esté tomando un vino en el patio y lo anoto lo guardo y lo uno a una secuencia de notas y cuando considero que esa secuencia de notas es importante entonces decido empezar a seleccionar y ahí sí que viene un proceso de selección bastante duro de reescritura etcétera un proceso largo tedioso que es la parte más aburrida de la escritura pero es la más importante la esencia donde se mide al escritor en la capacidad que tiene por ejemplo para omitir para seleccionar para decir que eso no puede entrar para ensolar en un sierro al final sí sobre todo para renunciar porque lo decía ellos escribir es sobre todo seleccionar y omitir aplicándolo a la poesía pero no se aplicaba de cualquier forma de escritura y en realidad este proceso se da en otras formas de escritura antes estábamos hablando antes de entrar del libro de cuentos que se va a publicar ahora que es un libro de cuentos que yo lo llevo hablando a mis amigos desde hace 10 años y ya deben pensar que era un invento mío porque se ha tenido hasta dos manos de siete editores o siete iban a publicarlo luego nunca salió por diferentes motivos en algunos casos por inmoralidad que es una cosa que es muy divertida y en otros casos por diferentes motivos editoriales pero al final se va a publicar o eso creo y sigue siendo un libro duro como yo quería que fuera un libro satírico y distópico pero es también un libro construido de esa forma en el que muchos textos han ido cayendo en el proceso de la escritura de la misma forma que sucede con un libro de la forma pues estaremos pendientes al final te vas a transformar de Kubrick a Terres Malik que también estuvo 30 años sin dirigir y de repente la última década he hecho como ocho o nueve películas bueno he nombrado a Sergio García Clemente Planes de Fuga incluye un epílogo suyo que bien podría haber sido un prólogo y que perfectamente puede leerse en el ecuador del libro de hecho así lo hice yo el texto de García Clemente es espléndido se lo garantizo y se encuentra a la altura del libro integrándose en él con naturalidad y armonía por lo que no se percibe como un pegote innecesario que es lo que habitualmente suele suceder con esta clase de texto el problema es que por culpa de García Clemente a ver quién es se atreve ahora a añadir algo nuevo sobre planes de fuga porque en sus breves páginas están expuestas con atildada precisión los puntos fundamentales del libro aviso para navegantes todo lo que se diga sobre planes de fuga tras el análisis de García Clemente será fútil e innecesario empezando por estas palabras aprovecho la presencia de García Clemente para señalar que él y Bruno forman dentro del género aforístico la pareja literaria perfecta al estilo de la celebrrima unión Borges y hoy Casales en el relato fantástico y policiaco de hecho quiero pensar que Mesa y García Clemente andan cocinando en secreto un libro de aforismos conjuntos que firmarán que firmarán algún llamativo heterónimo como Horacio Justo Zomeca estamos a tus libros pláticos pero desolador como lo son el libro del desasosiego o el oficio de vivir de tal vez de hecho Bruno creo que se trata de tu libro más desolador creo que no te lo había comentado todavía no es eso sin duda Planes de Fuga es un gran libro pero aviso de que hay que estar anímicamente preparado para afrontar su lectura eso sí cuando te lanzas a leerlo ya no puedes soltarlo pues si el estoicismo es un precedente de la morfina como señala Bruno en uno de sus aforismos este libro es directamente pura metanfetamía un libro atravesado por el pesimismo el escepticismo lo cáustico y el desencanto el pesimismo que ha estado presente con diferentes ropajes en varios de los libros de mesa aquí se torna particularmente denso y espeso supongo que como consecuencia de la época que nos ha tocado vivir en efecto la afilada ironía con la que están cortados estos planes de fuga se antojan duras patadas en la espinilla por otra parte el indudable tono lapidario que impregna los textos no llega a empachar gracias al descrimiento general que envuelve estos planes de fuga por cuyas páginas he vislumbrado en varias ocasiones la sonrisa maliciosa de Lec mientras se asoma a la ventana del mundo el guiño cómplice de Porquia al contemplar alguna sagacidad e incluso el resoplido irónico de Luis Feria mientras observa a la gente sentada en un banco del parque uno de los grandes aciertos de planes de fuga y perdón por recurrir al tópico es que habitan en él varios libros porque planes de fuga no es un solo libro sino múltiples múltiples libros y como tal hará las delicias de los aficionados al aforismo y probablemente también de los lectores a los que les repugnan género recuerda en este sentido de lúdica multiplicidad a los cubos del ego en los que puedes montar diferentes figuras por ejemplo uno de esos libros dentro del libro reflexiona sobre el yo y el nosotros son aforismos que analizan y exponen el extrañamiento humano la conclusión parece ser que no nos conocemos a nosotros y así es difícil que la convivencia humana llegue a vos puertas por momentos Mesa parece empeñado en negarle el pan y la sal a Aristóteles y su teoría del cuidado de sí y la eudaimonía unos ejemplos si hay algún lugar para nosotros ese lugar no somos nosotros otro nos entendíamos bien yo solo escuchaba la desconfianza hacia la humanidad es absoluta los ilustrados no estarían satisfechos con la visión catastrofista de Bruno Mesa sobre la condición humana por ejemplo somos cuchillos es imposible la caricia sin cortes otro nada tan familiar como una extraña he aquí un breve muestrario de las palabras que en planes de fuga retratan al género humano impostura engaño falacia prejuicio soberbia no sé si Bruno quiere comentarnos algo sobre esta desconfianza hacia la humanidad que parte de la desconfianza hacia nosotros mismos quiero agradecerte en el análisis porque todo esto ha hecho referencia a algunos autores que yo considero ser ancianos y les recomiendo que lean ya que esta es la celebración que nos trae aquí que lean a a Yersi Stanislav Le sus pensamientos despeinados que lean las voces deportes que por ejemplo que eran por supuesto a Liffey por lo que han puesto a su lado bueno por respecto a esa idea de yo no creo que todo el libro sea tan desolador es verdad que hay algunos momentos de belleza o de aceptación del mundo y sobre todo hay mucha ironía mucha sátira hay quien entiende la sátira como algo muy negativo lo que sí es verdad es que no es un libro a mi me resulta muy exágnito porque le ha gustado el libro lo ve como un libro luminoso y es imposible que el libro sea visto como lo que yo yo soy que eso tiene razón la raíz de eso tiene que ver con mi concepción del ser humano que no soy yo el único que la tiene que tiene una raíz muy vicio la nesca si crees el filósofo de Orán pero también estaría un poco cercana a Canetti en algunos casos es decir mi concepción de lo que somos es bastante mejorable vamos a decirlo así eso tiene que ver por ejemplo con algunos motivos que quería luego comentar a partir de algunos aforismos pero uno de ellos lo puedo adelantar y tiene que ver por ejemplo con esta concepción de la ética me molesta mucho me desagrada que la ética se haya convertido en algo público una especie de careza que mostramos ante los demás cansadísimo de escuchar personas que hablan de sus buenos principios morales de su maravillosa conciencia limpia y no nos damos cuenta de que hay una gran falsificación en todo eso inmensa y eso tiene que ver con la propia naturaleza de lo que escribo porque lo que escribo y eso no lo ha comentado o lo ha comentado entre líneas Benito para mí la literatura es algo que tiene que quitarnos la razón que tiene que servirnos para reflexionar sobre nosotros mismos porque para acusar a los demás ya nos valen los periódicos esa especie de literatura fantástica que le hemos todo el día la ética piénsenlo así no puede nunca ir a nuestro favor aquel que se jacta de tener una ética solo puede jactarse si esa ética ha ido en contra la tuya en algún momento esa es la definición básica de una ética un ejemplo si conocéis a alguien no voy a decir que seáis vosotros no digo que sea yo alguien que va modificando su ética es decir sus principios morales y que siempre le benefician sorprendentemente es increíble que tenía un dilema moral y le favoreció siempre van en su favor en favor de sus intereses eso no es ética eso es lo contrario de la ética la ética es cuando en un momento determinado dicen no puedo hacer esto tengo que decir que no aunque sea contra igual lo tengo que decirlo a la manera socrática aunque eso implique ciertos peligros o ciertos riesgos ese es el verdadero valor eso es una ética y perdón por la turra no no para eso estamos bueno tengo aquí señalado que otro punto capital de este primer libro dentro del libro es el concepto de autoengaño que parece ser según la lectura que yo he sacado del texto el requisito inevitable para sobrevivir y cito uno de tus aforismos desengáñate te conviene engañarte para seguir en pie a partir de ese autoengaño encontramos la ficción como casi única tabla de salvación para sobrevivir como tú dices cuando piensa en su vida se deprime luego la recuerda luego recuerda perdón una vieja costumbre el pasado también se puede inventar bueno eso el concepto de desengaño y perdón el concepto de autoengaño es un concepto muy interesante sobre todo porque se puede leer tiene una variante muy negativa que es muy fácil de interpretar cuando nos estamos autoengañando y eso nos lleva a una especie de precipicio pero también hay un autoengaño salvador yo todas las mañanas como les digo a mis alumnos en el taller me tomo la píldora de la literatura y me creo que sirve para algo no sirve para nada pero a veces me dura todo el día por hoy va bien está durando los efectos de la píldora pero hay días en los que sinceramente no me funciona necesitamos autoengañarnos para darle sentido a la vida al menos aquellos que no tenemos una gran experiencia religiosa y otra idea interesante la última de este primer libro dentro del libro que saqué es la de que percibes el presente como una cárcel o como una celda miramos del reojo el pasado y el futuro buscando explicaciones que nos permiten comprender como hemos llegado a esa cárcel o a esa celda que es el presente y te cito las esperanzas que buscamos en el pasado son las que nos devastan claro el presente es una cárcel y una celda una cárcel en la que todos somos culpables no inocentes a diferencia de lo que sucedía con el protagonista del primero del relato y luego de la película Cadena Perpetua que sobre él decían otro de los personajes que algunos pájaros tienen las alas demasiado hermosas para vivir en jaulado no es el caso no es el caso por lo menos creo que se desprende aquí y otro libro dentro del libro es casi diría que es un ensayo sociológico sobre este presente planes de fuga pese a haber alcanzado el milagro porque es así el milagro de la atemporalidad aborda muchas de las problemáticas surgidas en el agrio contexto de la crisis que llevamos en la que llevamos inmersos desde hace 15 años y te planteo algunas de las algunos aforismos e ideas con los que he asociado a ideas actuales de la actual crisis si estás de acuerdo si quieres añadir alguna cosa a una matización por ejemplo tú dices la propaganda alcanzó su objetivo ser información para mí esto está visculadísimo con la Facebook por ejemplo si, si es evidente y por ejemplo me alegra que cites ese aforismo yo lo relaciono contigo pero lo relaciono también con un título que admiro mucho Francisco Alba que cuando lo leyó y me respondió a la lectura muy generosa un día hay poetas españoles muy poco conocidos pero para mí no hay poetas que en España o en Europa ahora mismo un poeta asturiano muy muy secreto pero auténticamente fabuloso y señalaba ese aforismo él decía que ahí había conseguido digamos decir con palabras más o menos exactas esto que tenía que ver sí creo que la propaganda se ha convertido en información desde hace mucho tiempo pero lo terrible no es que lo sea lo que no la vemos sí la tenemos ya completamente asumida está asumida pero más el siguiente paso ya es que forma parte de nuestra educación no lo digas muy alto bueno otros aforismos un poco voy a por favor y al cabo eres tú el que tiene que leer tu obra pero en otro dice en cada salida de emergencia la de una sospecha yo esto lo vinculé con los gurús o los koans también que han surgido en los últimos años por ejemplo ese aforismo me sirve para explicar una cosa que tiene que ver con la naturaleza del género pero también vale para la poesía por ejemplo para otros géneros vale incluso para el cuento aunque sea un cuento de 40 páginas los cuentos a veces son metáforas en su totalidad es todo aforismo todo texto breve es un cruce de camino y en general esos cruces de camino están calculados por el autor yo he intentado calcular muchas de las posibles lecturas entre ellas esa que tú has señalado había otra por ejemplo que es puramente sensitiva es decir como la de la persiana la persiana la salida da una sensación de que hay un peligro pero es un peligro pasivo es un peligro que no sucede pero parece que te lo está señalando y luego estaría por supuesto esa que has señalado tú que sí que es totalmente calcular también que tiene que ver con la inflación de nuestra época valga la palabra que utilicé antes también de una especie de constante prognosis de la felicidad correcto nos quieren decir que tenemos que ser felices a lo mejor no es necesario que seamos felices a lo mejor la felicidad es un invento como decía Leopardi la felicidad no existe decía Leopardi no lo dijeron ayer lo dijeron hace dos siglos no existe existe la alegría y el placer el placer tiene una parte maravillosa y una parte peligrosa también la alegría es algo natural la felicidad es un lugar que nos están haciendo algo que corremos y que solo provoca infelices y nada de esto quiere ser autoayuda simplemente es una forma de ir contra aquello que nos están supuestamente inculcando como lo que comentábamos antes sobre el yo es muy antiguo la idea a que nos lo leemos a Jung que decía que el yo es incongrucible y hay una larga tradición filosófica que analiza eso y literaria también lo que pasa es que estamos obsesionados con el conocimiento cuando en realidad sería mejor que analizamos el mundo que nos rodee para comprenderlo que fuéramos capaces de ver a los otros pero no los vemos como decía Simón Mael en el Instituto de la Franca vemos al otro como algo que nos sirve con algo con lo que traficamos con algo con lo que nos amistamos lo que nos puede dar placer en menos de los casos pero no vemos al otro como un igual en un sentido absoluto no lo vemos si lo viéramos no lo veíamos como nosotros sería imposible es curioso porque en esa toda esta reflexión que me acabas de plantear encadena perfectamente además citando la felicidad del concepto de felicidad de Lopardi por lo que te iba a plantear ahora que dices en tu aforismo en la tristeza ajena hay como una transparencia claro para mí y esto yo lo vincularía con el malestar emocional que también ha surgido en los últimos años me parece que lo mismo que conocemos mejor en estos tiempos es la tristeza y que paradójicamente sigue siendo el gran tabú todo el mundo está mal pero seguimos siendo esclavos justamente de la felicidad del sonríe o muere como lo denunció Bárbara en Red bueno ya has dicho tu aporte sobre esto no quiero incidir en ello luego veo que también bueno otras ideas ver con nitidez desaprenderlo todo yo esto lo vinculé con la deconstrucción postmoderna que también se ha puesto muy está en agua sigue en agua si eso tiene el riesgo de la ambigüedad evidentemente sus aforismos tienen un gran riesgo de la ambigüedad y cuando hablo del concepto de desaprender es que lo que estoy hablando es de que nuestra educación es decir aquello que hemos aprendido puede ser también una cárcel el problema es que es una cárcel casi siempre invisible por ejemplo nuestros tabúes nuestros límites tienen que ver con nuestra educación son sociales pero son también individuales y muy rara vez nos enfrentamos a esa educación que hemos recibido lo digo también en primera persona yo también tengo ese conflicto incluso necesito escribir algún relato para intentar entender por qué no puedo luchar contra la educación que he recibido porque siempre y eso es lo peor tenemos la educación que hemos recibido como algo primero emocional y sentimental y por supuesto maravilloso siempre es maravillosa la educación que recibimos las personas que están a nuestro alrededor todo es maravilloso pero nunca hay límites a aparecer y no hay grandes engaños si los hay hay muchísimos grandes engaños basta por ejemplo que nos desplacemos hacia otra cultura que hablemos o pensemos a partir de otros libros de otras ideas para que nos damos cuenta de que quizá lo que nosotros hemos decidido que es el mundo no es el mundo basta con él un libro de antropología para darse cuenta que Shakespeare no se entiende en todo el mundo como nos demostró Laura Bohana y bueno tampoco tengo notados más pero por cerrar este punto con un último concepto que es el de la soledad que también es algo que se ha surgido se ha manifestado de forma apabullante en los últimos tiempos y lo viscule con este aforismo tuyo es costumbre que en las fiestas se multiplique la soledad si, ese es autobiográfico bueno a mí me pasa había un relato de Fresán muy hermoso de Rodrigo Fresán el gran editor argentino que decía que en las fiestas él siempre acababa no sabía cómo acababa con una copa en una esquina o en el balcón solo a mí me pasaba algo parecido y todo el sentido retrasado y a mí en general las multitudes que me multiplican la soledad tengo esas sensaciones bueno en otro de los libros dentro del libro está atravesado completamente por por la desesperanza de Siorán pero bueno para no este tema de la situación por el humor y por el humor Siorán era un gran humorista si, si incluso también vi ahí como ciertas influencias de Woody Allen en algún aforismo que me recoja la hoja y bueno ya para ir terminando esta parte tienes varios aforismos cuyo eje temático es la escritura que ya reflexionó sobre ella en reiteradas ocasiones en uno de estos aforismos dice y esto yo creo que es un poco ya en relación con lo que hablabas hace un rato de la exposición siempre se escribe demasiado aunque se escriba muy poco y en otro dice no es escritor quien quiere serlo sino quien no puede dejar de serlo es decir que la condición de escritor se lleva casi desde este punto de vista como una loza una loza inevitable y esta serie de textos me hicieron recordar un artículo firmado por Armas Marcelo un artículo reciente en el que denunciaba precisamente la moda de los escritores que se la hacen a escribir sin apenas haber leído y que Armas Marcelo califica como farsante y ahora mismo son legión este tipo de escritores en el panorama literario y se trata de un fenómeno para no circunscribirlo solo a la literatura que afecta también a otros sectores por ejemplo en el audiovisual gente que quiere dedicarse al cine pero que no se han visto una película antes de la vida esto está pasando o en la música donde el autotube el procesador de audio permite disimular los errores al cantar si tienes alguna opinión sobre todo este tema como lo valoras te lo agradezco mucho también que lo comentes esa frase por ejemplo la que he comentado en el escritor el que quiere serlo sino el que no puede dejar de serlo en realidad creo que fue yo empecé a dar talleres de escritura hace 10 años y se me ocurrió la idea un error evidentemente entre otros muchos de escribir una especie de decálogo para darle a mis alumnos y una de las afirmaciones que estaba en el decálogo era esa que es justo lo que no debería escribir nadie si quiere seguir teniendo alumnos que es decirle a sus alumnos que la escritura es algo patológico que es algo a lo que prácticamente tienes que sacrificar tu vida si quieres de cartas de escribir y que además no vas a obtener nada a cambio que yo conozco gente y no hablo de mí yo me siento incluso privilegiado puedo dedicarme viviendo aquí ganarme la vida dedicándome a esto pero conozco personas con muchísimo talento que no pueden hacerlo que no consiguen editores que no pueden hacerlo y son auténticos fanáticos lo que pasa es que la visión pública del escritor está romantizada está vulgarizada prostituida y no tiene nada que ver con la realidad en realidad casi siempre la escritura no es más que una especie de patología individual es una enfermedad de alguien que le dedican muchas horas a leer y a escribir una persona que como decía Fresan por ejemplo que he citado antes puede estar discutiendo con su esposa mientras toma notas sobre la discusión o como me han dicho a mí yo recuerdo y no me molesta reconocerlo he dicho bueno una persona una de mis parejas en la carta en la que se despedía muy generosamente me decía que bueno que era una carta muy hermosa por cierto me decía bueno lamento no haber sido ni el primero ni el segundo ni el tercer plazo en tu vida porque todos nos ocupan la literatura yo intentaba decirle que no pero no o sea era terrible porque yo no consigo que la otra persona tampoco vea eso y lo cierto es que seguramente soy así seguramente los que escribimos y tú lo sabes nos vamos a morir escribiendo pase lo que pase pero no hay nada de divertido en eso no hay nada que romantizar en eso es muy patológico y no esa parte digamos con la que se quiere convertir al escritor no es simplemente una patología es una droga a los tóxicos bueno pues ni te da a ayudar pero no no hay que logiar no decirle sí seguir consumiendo alejarlo como me ha recomendado un buen amigo una vez cuento la anécdota para que entendáis eso y es real bueno habría varias pero esta me puede ser suficiente una vez fui a dar una charla a un instituto el amigo que me invita a varias escrituras por supuesto y al salir de la charla no encontré la cafetería entonces vi un café que ponía biblioteca y me sentí bien entré en la biblioteca había muchos libros me sorprendió cogí uno muy bueno además de Kipling los cuentos de Kipling me senté a leerlos tranquilamente porque digo no me apetece estar había mucha gente me sentía un poco confuso mi amigo de repente llevaba ya un rato buscándome y al repente me lo veo por fuera de la biblioteca en las ventanas diciéndome Bruno ¿qué haces ahí? entro ahí mismo voy a ponerle un microchip a los libros porque eres un adicto pues esa es la mejor definición y no es divertida puede ser graciosa pero individualmente vivida personalmente vivida no tiene por qué ser algo divertido mencionaste un segundo la palabra elogio precisamente quería cerrar esta parte con ese concepto porque en tu libro te dedicas a reflexionar sobre el elogio para los que no lo sepan el elogio y el halago es una de las obsesiones de Bruno Mesa al menos un tema sobre el que llevas reflexionando desde hace tiempo en diferentes libros y esa relación que mantienes con el elogio con el halago me recuerda hasta cierto punto con la que por ejemplo tuvo Canetti con la muerte que también reflexionó bastante sobre el tema o el filósofo valenciano ya fallecido Miguel Catalán con la mentira por ejemplo en el libro escribe esos elogios absurdos que te hacen echar de menos una crítica venenosa y también no desprecies en el valor de la crítica es más laboriosa que el elogio recientemente en un blog de Ubaldo Suárez o no sé si fue en el blog o en redes sociales comentaba que se le hace un flaco favor al escritor al que permanentemente se elogia y sobre todo al escritor que está todavía en una fase de aprendizaje porque no llega a asumir ningún error se cree que todo lo que hace es correcto y claro eso de estar permanentemente pasándote la mano por el lobo y decir que lo hace y... si hay varios problemas uno que tiene que ver no solo con la fase de información todo escritor está siempre aprendiendo yo estoy aprendiendo también yo estoy empezando cada día a escribir tú lo sabes bien o sea los elogios pueden existir y pueden tener sentido pero no es lo esencial en literatura los elogios son lo decía Robert Walser son totalmente triviales en general crean elementos secundarios de la literatura y los desprecios también lo que vale es si estamos reflexionando sobre ese texto que podemos decir ese texto o que no podemos decir eso es lo único que vale lo importante por lo menos no es si yo he escrito el libro si en ese libro hay algo que os sirve a vosotros en ese momento empieza a tener sentido y de punto de vista de la educación como escritor bueno es algo que yo por ejemplo insisto mucho en los talleres o cuando hablo con cualquiera hay todos una lucha evidentemente siempre que creéis algo no solo para la literatura entre el ego y vuestra creación en mi caso entre el texto y el ego todos creemos que hemos escrito algo bueno que hemos dicho algo bueno que hemos creado algo hermoso pero si alguien nos dice nos hace una crítica ¿qué deberíamos hacer? quedarnos con nuestro orgullo y decir no, no, no eso que he hecho es maravilloso y el texto no se corre bueno es una posibilidad el orgullo se hincha y el texto se queda igual yo prefiero lo contrario prefiero que me dañen el orgullo pero que el texto mejore porque el texto va a vivir mucho más que yo entonces yo mi objetivo último es que no pase un error y si lo cometo que se elimine eso es lo que espero espero que el texto sea mejor que yo porque escribo para eso correcto no, completamente de acuerdo bueno yo hasta aquí por mi parte hasta aquí hemos llegado suelo animarles a ustedes a que se acerquen a las páginas de planes de fuga de unas páginas nadie piadosas y que se dejen espolear por ellas les aseguro que la experiencia podrá ser de cualquier tipo menos vana y yo no sé si Bruno quiere queda poco tiempo hemos excedido casi los 25 minutos quedan 5 minutos para leer vale perfecto no, no yo se lo agradezco mucho primero daré las gracias de nuevo a todos que han hecho esto posible a Benito sobre todo de verdad te lo digo por las reflexiones que entresacas del libro eso es lo que realmente me parece que es un ejemplo de que acerté con el traje y acerté con el te invité y la buena opinión que tengo de ti se confirma también porque creo que es un verdadero escritor y leanlo porque tiene algunos libros excepcionales nada lo único que voy a a leerles algunos aforismos voy a dar un breve comentario pero mínimo decirles que los aforismos yo creo que de uno debe verlos hacia adentro no hacia afuera es decir aunque hablen de un tercero acuse a alguien en el estén escritos en segunda siempre tenemos que interpretarlos como si fuera alguno si no no tiene sentido la vida interior es intemperie el pensamiento de ciertos catedráticos evoluciona con la velocidad de un sarcófago yo conozco algunos para el micrófono tenemos una ética en la intimidad preferimos la homertad la homertad es el silencio de las mafias es fácil señalar a la persona que nos hace sufrir lo complejo es entender por qué sufrimos comprender es el paso que va después de juzgar pero entre comprender y juzgar hay un precipicio esta es una obligación casi de la escritura de la literatura contemporánea especialmente todo juicio es necesario la literatura tiene que emitir un juicio pero si no comprendemos nunca haremos nada nosotros estaremos insultándonos o elogiándonos pero comprender es entender por qué hacemos lo que hacemos por qué actuamos como actuamos la literatura no es el lugar de la verdad sino el lugar donde descubrimos que la verdad es una forma de chantaje me encantan los periódicos la literatura fantástica nunca defrauda nos entendíamos bien yo solo escuchaba eso no lo leo antes él pero luego lo leo simplemente para explicar cómo llegué a ese es una excusa simplemente técnica yo escribí un micro relato en el que una persona subía al tren y el narrador estaba en el tren y hablaba pero se hacían amigos pero solo hablaba uno de ellos el otro solo escuchaba y al final al final del micro relato se leía no nos entendíamos bien yo solo escuchaba a mí al final el micro relato no me gustó y lo dejé solo en un aforillo todas las ambulancias vienen a por nosotros pero a veces tardan años en llegar no olvides a los criminales que duermen en una conciencia limpia esto me recuerda una frase me recuerda unos versos muy hermosos de Vila Vachimborska la gran poeta polaca que decía en el tercer planeta del sol una conciencia limpia y tranquila es un síntoma primordial de animalidad un certificado de defunción no demuestra que hayas vivido la normalidad es el atributo de los monstruos los suicidas nos dejan a la vez las alas y el precipicio no es difícil caer en el vicio en nombre de la decencia esto es algo por ejemplo que podría enlazar con lo que estaba comentando antes Rafael algo muy de orden civil en nombre de la decencia se han cometido demasiadas atrocidades ahora voy terminando este por ejemplo tiene un tono narrativo una amiga Valeria Correa la escritura argentina me dijo que era un principio de relato esos zapatos en mitad de la calle violentos y solos como esperándolo pues a cierta distancia la vida resulta comprensible pero también inocua la civilización es la nueva unidad de medida del terror y termino ya la memoria es una fábula escrita con citatrices perdurar es privilegio de los muertos pero morir es un privilegio aún mayor solo se le concede a los que han vivido alguna vez gracias si no me equivoco y déjeme déjeme dirigirme a la cámara ya que estamos haciendo esto en todos los ámbitos si no me equivoco ahora se nos va a rogar que dejemos tanto esta sala como la otra y nos dirigimos al patio donde se va a desarrollar el siguiente segmento de la tarde vamos a tomar este vídeo ya un poco a digamos a confraternizar mientras Gustavo Campos nos deleita con su música nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!